Aplausos Señores miembros de la Mesa de Honor, queridos padres de familia, queridos invitados, compañeros todos, Estamos aquí frente a ustedes para decirle adiós a nuestra querida universidad que nos acogió en nuestros mejores y peores momentos, con las buenas notas y por supuesto con sus discapacidades. Pero que ha sido nuestro escalerón para demostrar que podemos lograr todo lo que nos proponemos, con espíritu, cuerpo y alma. Hoy cumplimos el proyecto más grande de nuestra vida. Es por ello que queremos despedirnos de nuestra promoción, diciéndoles lo siguiente, que descubrir nuevos mundos nos aportará no solo felicidad y sabiduría, sino también tristeza y, ¿por qué no, temor? Pero, ¿cómo podríamos valorar la felicidad sin haber experimentado nunca la tristeza? ¿O cómo podremos conquistar la sabiduría sin antes haber tenido que enfrentar nuestros propios temores? Y es que al final, señores, el gran reto de la vida consiste en superar nuestros propios límites, empujándolos hasta lugares a los que jamás habíamos pensado llegar. Es previo que nadie alcanza la meta con un solo intento, ni alcanza altura con un solo vuelo. Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie debe vivir sin cambiar, sin ver cosas nuevas, sin tener la capacidad de corregir sus errores. Ahora sí, es tiempo de la despedida. Recién comienza el camino y hay que echar a volar. Dicen que así es la vida, que es tiempo de él, que es ese que han inalentado. Sentimos que algo terminado seguramente debe ser porque algo grandioso está por comenzar. Hoy celebramos el término de nuestra formación profesional y estamos seguros que hemos dado el primer gran paso hacia nuestro sueño de vida. Es por ello que agradecemos infinitamente y de corazón y queremos darle las gracias. Gracias a nuestros padres, que siempre han sabido apoyarnos en todo momento, alentándonos por seguir en busca de nuestros sueños. Gracias a los maestros por las horas dedicadas a nosotros, sus alumnos, y que hoy nos permiten estar aquí presentes. Gracias a las amistades, que estuvieron en los momentos buenos y malos, siempre dispuestos a dar un consejo oportuno. Por la compañía de las amanecidas, por los ánimos cuando sentíamos que ya no podíamos más. Pero sobre todo, gracias a nuestra Universidad Federico Villarreal por abrirnos sus puertas y darnos la oportunidad de crecer como personas y convertirnos en profesionales. Por todo esto, señores, gracias a todos. Agradecemos la participación de la señorita Yolide Estefanitirado González y del señor Ronald Collazo Gringo. A continuación, invitamos al alumno señor Jorge... ¡Gracias! ¡Gracias!